Nosotros nos estamos preparando para el 9 de octubre que se va a realizar una obra en el Teatro Montoya a las 21 horas con las pretenciosas, con Claudia Ricci, Leo Coronel, Alejandro, bueno vamos a estar ahí realizando una obra solidaria para las chicas que viajan al Panamericano a Perú ahora el 27 de noviembre y bueno como te decía fuera de cámara estamos bastante complicados con el tema de los costos y las chicas se solidarizaron con nosotros bueno si bien fui yo la que me acerqué a proponerles esta idea de poder llevar su humor y su arte a un ámbito solidario ella es predispuesta 100% para poder estar ahí y colaborar con nosotros ¿Cuántas chicas son las que van a viajar a Perú para disputar el Panamericano? Bueno en el caso nuestro, de nuestra escuela son 14 chicas, vamos con varias categorías, individuales, tríos, grupos, grupos aerodance y bueno preparándonos ahí a full con todo pero con mucha expectativa, bueno esta ayuda para nosotros es sumamente importante porque les ayuda a ellas a cubrir por ejemplo todo el tema de inscripciones porque en sí todo lo que es el viaje y demás, hoy con la suba de los precios y dólar real y demás se nos va un poco a las nubas Antes de meternos bienes en el presupuesto del viaje, para las personas que quieran ir a ver la obra de teatro ¿Dónde pueden conseguir las entradas? Las entradas se consiguen, bueno en mi gimnasio ahí en Villa Sarita, Moritán 1827, en el estudio de Leo Coronel, en María Agustina, en el maldito Renacuajo, en Todo Frío Ay, me estoy olvidando de alguien más, una casa de deportes, que no me estoy acordando Y sí, son ellos y bueno la idea es justamente comenzar a venderlas Hoy nos deben estar quedando 200 entradas porque la verdad que tanto nuestra escuela como ellos, los chicos tienen una convocatoria increíble y se están agotando y como es una obra nueva, no es la que ya han visto, sino es algo diferente con todo lo que es hoy la información nueva que se está manejando para poder plasmarla al humor va a estar muy bueno Bueno, esta obra de teatro es una de las tantas actividades que están realizando, ¿no es cierto? para solventar los gastos de un viaje que como vos recién decías cada día va incrementando, cada día es un poquito más caro realizarlo, ¿no es cierto? Sí, nosotros estuvimos este año en el mes de mayo por primera vez representando a Misiones y a la vez a la Argentina obviamente porque somos parte de la selección argentina de gimnasia aeróbica en el Mundial de Guimaraes-Portugal que se realizó en mayo Juliana estuvo representándonos en forma individual ya que ella es la bicampeona del Nacional de Clubes 2017-2018, va a pelear su título ahora en el Nacional Federativo es campeona sudamericana 2017, cuarta en el Pana y bueno, la idea justamente es seguir compitiendo porque es un potencial hoy es nuestro orgullo a nivel provincial y a nivel nacional porque es nuestra campeona y en un momento llegó la posibilidad de que ella no pueda ir al Panamericano porque los costos fueron muy elevados para Portugal y ahora es como que se iba a las nubes pero ella sabe que siempre hay ahí un angelito que nos cuida y seguimos para adelante ¿Hace cuánto practicás las disciplinas, Juliana? Hace cinco años y medio ¿Cuántos años tenés ahora? Quince Quince Casi dieciséis ¿Y cuántos ya, no? Ya mundial, ahora Panamericano Sí, muchísimas competencias, muchísimos torneos, mucho entrenamiento y mucho esfuerzo ¿Cómo son esos entrenamientos? ¿Tenés una alimentación especial? Sí, me cuido bastante, entreno aproximadamente cuatro horas al día yo en mi caso por ejemplo tengo individual, trío y grupo aerodance entonces tengo que dividir mis horarios en el día para poder entrenar y en lo posible entrenar individual, doble turno o ahora por ejemplo estuvimos entrenando en el separa a la mañana y a la tarde nuevamente tengo que entrenar individual No, y descanso, ¿no es cierto? No, no No, es así, la vida del deportista de alto rendimiento es bastante complicada nosotros vivimos en una ciudad donde por ejemplo está la estudiantina y son actividades acordes a la edad de ellas que están en esa edad donde ellas también lo necesitan, necesitan hacerlo y lastimosamente a veces que hay que elegir y bueno, por suerte eligen el deporte Exactamente, bueno, ahí en ese momento también, ¿no es cierto? los consejos, las propias experiencias que ustedes le puedan transmitir a los chicos Exacto, nosotros hoy contamos con un equipo dentro de nuestro instituto de 42 nenas que están dentro del equipo y que bueno, saben que las limitaciones a veces se generan de esa manera porque nosotros, los horarios como ella te explicó ahora estamos viniendo del CEPAR con esta ayuda estuvimos ahí entrenando y ahora, hoy a la tarde seguimos hoy hay paro de colectivos entonces como que, a las que tengo muchas alumnas en Garupá que se tienen que venir desde allá es todo un movimiento importante pero bueno, es así el deporte ahora nos estamos yendo a los Juegos Olímpicos de la Juventud del 12 de octubre nos fuimos invitados como deporte de exhibición Juliana va a exhibir, el grupo que estuvo en Portugal va a exhibir entonces, bueno, gracias a Dios con la ayuda del Ministerio pudimos ir a, pudimos conseguir los pasajes pero bueno, estamos viajando de nuevo volvemos el lunes y el martes nos estamos yendo a Tramandaí a un abierto de la Libraf que es un sudamericano abierto y ya volvemos y preparándonos otra vez para estar yendo a Perú bueno, igual me imagino la alegría, ¿no es cierto? por estar realizando todo esto, ¿no? una actividad que viene, por lo que me venís contando viene creciendo a pasos agigantados sobre todo en la provincia, ¿no es cierto? que tal vez hace un año atrás un año o dos años atrás era un poco impensado hoy tenemos, gracias a Dios hace ya cuatro años el apoyo total de que se haya formado dentro de misiones la Federación Misionera de Gimnasia nosotros teniendo la Federación Misionera es como que tenemos un respaldo y un aval muy importante a la hora de enfrentar todo lo que es el ámbito competitivo a nivel federativo ¿qué quiere decir esto? que hoy para poder estar dentro de los deportes olímpicos o de alta competencia tenés que estar dentro del ámbito federativo sino como que no existís, no pertenecés a lo que es el deporte podés hacerlo en forma amateur competir a nivel privado hay muchas competencias hay muchísimas competencias a nivel privado que fomentan obviamente el crecimiento pero es un nivel bastante escuela todavía no llega a ser el nivel federativo donde realmente ellas se codean con gimnastas elite si, que uno ve en videos nomás, ¿no es cierto? exacto, ellas por ejemplo para poder estar donde están tuvieron que hacer un ingreso a elite que es buscar un lugar buscar un puntaje para poder estar dentro de las mejores en cambio en los torneos abiertos los torneos privados como se les dice son torneos donde compiten todas todas ganan que eso está bueno porque fomenta el deporte hay una competencia mucho más tranquila pero no es como el ámbito federativo el ámbito federativo es mucho más exigente y porque obviamente se buscan los gimnastas elite para poder estar en lo que son lo que nosotros aspiramos los Juegos Olímpicos y Juliana te ves en unos años en Tokio tal vez más adelante en un Juego Olímpico si si, por supuesto es mi objetivo mi principal sueño y el de todo gimnasta de la heroica es que algún día la gimnasia heroica sea un deporte olímpico y si es posible llegar a competir sería lo mejor bueno entonces repasamos la obra de teatro cuando la obra de teatro es el martes 9 las pretenciosas la verdad que va a ser una obra para sentarse y volver de ahí con la panza dura de tanto reírse son unas genias yo quiero agradecer muchísimo a Leo Coronel a Claudia Alejandra a Paqui a Paola Mosqueda que son las personas que hacen posible esto que es muy importante que hoy se una la cultura con el deporte por algo solidario nosotros lo que buscamos es seguir creciendo y ellos nos dan esa posibilidad así que los esperamos a todos en el Montoya ¿a qué hora? el martes 9 a las 21 horas las entradas están 300 pesos allá van a estar 350 y bueno invitamos a todos los que se quieran convocar y poder estar ahí colaborando con nosotros que la verdad que la venimos remando en dulce de leche repostero le digo claro recordamos todo lo recaudado va a ser destinado para el viaje de las chicas a Perú a Perú al Panamericano del 27 al 2 de diciembre el 27 de noviembre al 2 de diciembre al 2 de diciembre